¡Eeeeh! ¡Mamita hay fuego! __________________________ nsdjecxdxdxdxdxdxdxdxdxcw Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El caballo menos jugó. Vio muchachos que en la carrera no hay fija. ¡Vamos, loca! El dueño de un caballo está mejor económico. Bien amigos, bien amigos, bien amigos. Acaba de culminar una de las carreras. Ganador Mitai y se paga. Y acá estamos con el principal responsable. Amigos, nuevamente, ante que nada, felicitaciones. Gracias. Contanos un poquitito, nuevamente, una carrera ajustada, ¿no? Sí. ¿Cómo se tornó la gatera? ¿Cómo fue la largada? ¿Cómo fue? Manso, manso. Le conozco y me conoce también a mí. Y largó bien. Largó en punta y le mantuve ahí hasta que llegó. Y arriba gana bien. Sí. Arriba gana bien. Ahí está. Qué bien. ¿Para quién va dedicado el triunfo? Para los dueños y para los cuidadores. Que me dan confianza. Que me dan confianza en el momento que me ganan. Ahí está. ¿Algún agradecimiento en especial para alguien? Para todos mis viejos y para mi abuelo, para mi abuela. Todos los que me están apoyando ahí. Ahí está. La familia siempre hay que felicitar, saludar, porque es lo que apoya en esto, ¿no? Sí. Ahí está. Muchas gracias y que sigan los triunfos. Gracias. Ya está. Ahí estamos. Ahí está. Ahora el propietario, propietario, propietario. Amigo, antes que nada, felicitaciones. Gracias, gracias, amigo. Contame un poquitito. ¿Dónde viviste la carrera? ¿A qué altura? ¿Dónde estuviste? Y desde que anotamos el caballo, estábamos ya en una carrera durísima, teníamos y nos llevaban por muertos. Muy favorito, ¿no? Muy favorito el otro, ¿no? Sí. Sobraba plata. Mucha plata, ¿no? Sobraba plata. Aparte, no se coba ella. Es muy viejo ya para eso. Qué bien. Escuchá. ¿Dónde? ¿A qué altura estuviste en la carrera? ¿Dónde? Yo estuve en la tera. Yo estuve en la tera. ¿Qué viste ahí? ¿Qué notaste ahí? Sí, la suelta le hicimos. ¿Sí? Mirá. Y arriba gana bien. Sí, arriba llega bien. Arriba gana bien. ¿Algún agradecimiento en especial para alguien? Acá en La Monta, que confía en mí y a todos los chicos del Estú. Ahí está. El Estú se llama? Don Caraícho. Don Caraícho. ¿De dónde son? De Gobernador Martínez. Gobernador Martínez. ¿Algún agradecimiento en especial para alguien? A todos los chicos del Estú. Ahí está. Muchas gracias y que sigan los triunfos, amigos. Ahí están los amigos y propietarios del caballo ganador Mitahí. 家ísa. Ja, acá, 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 acá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.